Las personas que no han investigado y que tienen una abierta mentalidad consideran la existencia de extraterrestres en la Tierra como una posibilidad Son las que sufren de disonancia cognitiva cuando les dan una visión de la realidad distinta a la que tienen desinformación televisiva circulan con el sistema educativo y con la publicidad la sociedad ve de forma distorsionada la realidad No existe un eslabón perdido en la cadena evolutiva Comunidos fueron manipulados genéticamente por aliens, los reptiles están arriba Muchos creen que es cierta la teoría de la relatividad Que nada puede viajar más rápido que la luz, creen con total seguridad Y no cuestionarse las cosas es una cosa negativa Es contribuir con este sistema dictatorial para ellos, somos personas esclavas productivas Muy buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo Hoy tenemos un programa especial aquí en nuestro canal Ya sé que estáis acostumbrados a que la gente la traiga en directo Pero empezamos la semana, bueno hace pocas semanas con el tema de los directos La semana pasada hicimos un directo sobre farmacia Bueno pues toda la conspiración farmacéutica Y es un programa que nos ha abierto pues mucho camino Y en el programa de hoy os vamos a hablar un poquito pues de la industria alimentaria De todos los problemas que parece que producen Algunos de los productos que se están utilizando pues para ellos Estabilizantes, edulcorantes, propios azúcares e incluso el tema de los envases Y también pues creemos que tiene una pequeña relación o una gran relación La industria alimentaria con la industria farmacéutica Hoy en día ya vemos que todo va relacionado Y para hablar de este tema tenemos a José J. Fernández Muy buenas tardes José, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Suso Souto, hola, ¿qué tal? José pues tiene un canal de Youtube aunque lleva un tiempo parado Y antes de reactivarlo pues nos pusimos de acuerdo para hacer una serie de programas De la que después pues os daremos algún título Y también admitimos que nos podáis hacer propuestas para lo que os interese Y nada, pues vamos a empezar a colaborar A trabajar de una manera pues tranquila en principio en mi canal Y cuando decida pues reactivar el suyo Empezaremos a compartir la información en los dos canales Y por otra parte tenemos a Dani Calleja Hola Dani, muy buenas tardes Hola Suso y hola José, un placer estar aquí con vosotros El placer es mío teneros a los dos aquí hoy en el canal Dani tiene un canal de Youtube Después os dejo todo en la descripción Dani se dedica a muchas cosas Entre otras el rap Le llamamos rap consciente Y se podría decir pues que no deja de ser un activista social Pero con el tema del veganismo, la alimentación Y bueno, pues es una persona muy preocupada con todos los temas actuales Y ya hicimos algún programa en su canal para tratar pues el veganismo Y toda esta historia de la buena alimentación No solo el veganismo radical o radicalizado como a veces lo quieren llevar Sino la propia nutrición que es a fin de cuentas lo importante Bueno, lo dicho, vamos a hablar un poquito de la industria alimentaria José va a empezar con la introducción porque realmente es el que trae el tema al canal Dani y yo vamos a estar muy atentos Y esperemos poder aportar algo, comentar algo Y que nos resuelvan pues algún tipo de dudas Y pues como todos los temas lo lógico es empezar por el principio Así que cuando quieras, José Sí, sí, bueno, gracias Como objetivo principal, como bien has dicho Intentaremos relacionar lo que es la industria alimentaria Con la industria farmacéutica Porque sospecho que siempre han trabajado juntas Unidas de la mano Y que ambas se han ido beneficiando De ciertas situaciones históricas En las que los perjudicados siempre hemos sido nosotros Mientras ellos enriqueciéndose con un gran negocio Mientras que juegan con nuestra alimentación y nuestra salud Entonces, para ello, bueno, vamos a revisar un poco Acerca de la historia, ¿no? De la industria de los alimentos Para empezar La verdad que resulta difícil Encontrar una cronología exacta De cómo ha ido avanzando La producción industrial de los alimentos, ¿no? Si uno intenta buscar En mi caso intento buscar esta información Y siempre me he ido encontrando Que viene muy adornada Con historias de que le inventaron los cromañones Con la salinización del salmón Y otras historias muy muy del pasado Encuentras historias de los griegos Entonces, así Que a mí me da que es un poco Una manera de empezar Explicando algo bueno Acerca de su historia Porque en realidad el resto es todo Bueno, como veremos Un poco A mí me asusta realmente Yo para mí, por eso Cuando hablamos de industrialización Me refiero O lo que entiendo Es que hablamos de convertir Un proceso artesanal A un proceso industrial O sea, una cosa es que Se inventase la conserva del salmón Por la sal Pero se hacía de manera artesanal Y otra cosa es Empezar a tratar de manera industrial Estos alimentos De manera en cadena Con maquinaria Y bueno, como ya sabemos Como son las industrializaciones Occidentales, ¿no? Sí, es un punto Es un punto a tener en cuenta La gente no tiene que confundir El tema de conservación de alimentos Que se hizo históricamente Y era muy necesario Con la producción en cadena Producción industrial Y aún incluso Entrando un poco más profundo Es decir, que esa misma gente Tiene que entender Que desde el momento Que este tipo de alimentación O el agua O las energías Pasan a ser un negocio Nos estamos metiendo En un problema humano Bastante importante Así es Así es Sí, sobre todo Ese punto de que O sea, tú podrías hacer Conservación de alimentos Pero se hace De manera muy artesanal Y muy natural Podríamos decir también Con elementos muy naturales Que nada tiene que ver Con esta industrialización Que además es muy química también Que ahí es donde encuentro También mucha relación Con la farmacéutica también Como vamos a ir viendo Bueno Toda esta industrialización Empecé a ver Que empezó a principios y mediados Del siglo XIX Con la pasteurización Ahí empezó a pasar De manera industrial Pero hasta ese momento Sobre el envasamiento De productos enlacados Por ejemplo Gracias a esa pasteurización Pero ya a finales Del siglo XIX Y principios del XX Es cuando empieza el boom De la industria alimenticia Desde ese momento Hasta la actualidad Bueno Yo he detallado Algunos de estos alimentos Industriales Que podríamos decir De industrialización Que considero Que son peligrosos Y más adelante Intentaré dar casos Para así demostrarlo ¿No? Un poco Los primeros que empezaron A aparecer Fueron el azúcar refinado Sal refinada Harina refinada Y mantecas Industrializadas Podríamos decir Luego más tarde Empezaron a venir Una gama De productos sintetizados Que se utilizan En esta industria Que son potenciadores Del sabor Conservantes Antiaglomerantes Estabilizadores Fluor en la sal Y un larguísimo Etcétera Que es interminable Luego más reciente Dieron otro paso En la aparición De los transgénicos Que pese a que Como Bueno Oficialmente No se ha demostrado Su perjuicio Pero opino Que existen Evidencias Suficientes Para creer Que pueden ser Perjudiciales Inclusive Las pruebas Que ellos mismos Realizan En sus laboratorios Dan unos resultados De que se generan Nuevos tipos De proteínas Que no son naturales O sea Una serie de Que serían Para considerar Que pueden tener Un efecto negativo Sobre la salud Aunque Luego No lo llegan A admitir O a reconocer Abiertamente ¿No? Y además De todo esto Que hemos mencionado Si encima Comemos carne Si comemos carne Y encima Estamos expuestos A un gran espectro De antibióticos Y hormonas Que tampoco Son de origen Muy natural Digamos No se encuentran De manera natural En esta carne Entonces con todo esto Tenemos un gran Cóctel De 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 Todo lo que Nos contamos En Los supermercados Que individualmente Pueden ser A por el consumo humano Porque así Hacen estas pruebas De que para ti Que tú Te bebes Una coca cola Solo Y no pasa nada Pero si tú a esto Le sumas El conjunto De todos De todo lo que Estamos consumiendo Entonces Los efectos Pueden ser nefastos Y estos estudios No se realizan No realizan El conjunto De De Ingerir Todas estas cosas Por separado Y eso lo realizan En el estudio Cosa a cosa Por así decirlo O sea Miran a ver Cuánto flúor Pueden añadir En la sal Para que resulte Hasta que no sea tóxico Por así decirlo Y añaden una cantidad Que por sí Sola no es tóxica Pero si añades Ese flúor A los estabilizadores Al no sé qué Al final Resulta un cóctel Que yo En mi opinión Es Tóxico Bastante tóxico Y causante De bastantes enfermedades Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En que Nos están dando Demasiados productos Tóxicos Interesados Y Esto lo sabe también Muy bien Dani Sobre todo Nos están dando Productos que no Necesitamos Ni necesitan ellos Para nada Es decir Que A veces parece que hay algo Realmente oscuro Es decir Si esto no lo Necesitamos para nada Y a vosotros os da igual Poner este tipo de producto Que este otro Porque estáis eligiendo A veces ese tipo de productos Que si el refinado Que si los edulcorantes Acidulantes Y toda Y toda la Toda la pesca Estamos avanzando Pero al final La gente tiene que darse cuenta Que si la Que compra el alimento La que fabrica El medicamento El antibiótico Y la hormona Y el que fabrica El pesticida El herbicida Y todo El producto Para tratar La tierra Se concentran En la misma empresa Pues ya Ya tenemos a veces Un poco clara La No la conspiración Porque es una Una realidad ¿No? Al final pues Yo voy a hacer una manzana Que solo resista A mi herbicida Esa manzana Va a tener unas características O incluso las semillas Bueno Vamos avanzando Me quería referir un poco A Monsanto Al tema de la compra De Bayer Y a toda esta Alimentación Yo el tema de la carne No lo conozco tanto como tú Pero después te comentaré Algún tema de estas Piscifactorías El famoso pescado este Que nos están dando Todos iguales Igual que los tomatitos Iguales Pues ahora los peces También salen Salen todos iguales Y la cantidad de De vacunas Que le meten Y bueno Dani con el tema De los transgénicos Desde luego También tiene Conocimiento Y ya no duda Si no reparo Hacia ellos ¿No es así Dani? Yo Pues así Rápido y claro Por ejemplo Hay una Hay una mujer Que Normalmente Seguido Que se llama Cristina Muñoz Su canal se llama El universo de Cris Y dice que Todo aquello Que se ha modificado Pues que no No le resulta Seguro o fiable Yo Cuanto más natural Lo veo Lo más normal O lo más lógico Así lo veo yo Bueno en eso En eso creo que estamos De acuerdo Todos los que hablamos Y espero que los que Escuchen también Todo lo natural Sin decir a veces Que es lo mejor Del mundo Pero bueno Si es natural Ya implica cosas Que no implica el resto Pues que es procesado Continúa Seguro o no Si Así es Si si no A veces Es que nos creemos Más sabios Que la naturaleza ¿Verdad? Y no Eso no hay por dónde Cogerlo Bueno En fin Mira Sigo adelante Bueno Quería Quería añadir También otro concepto Que en algunos casos De los alimentos Industriales No siempre Presentan riesgos Para la salud Como sería el caso Del arroz refinado El arroz blanco Lo que llamamos Arroz normalmente Pero a su vez Nos encontramos Que su aporte Nutritivo Y sanador Es muy escaso En comparación Del arroz integral Este es un concepto Que he visto Por aquí Investigando también El que le llaman Calorías vacías Que donde lo que explican Estos nutricionistas En este caso Que lo que importa No es la cantidad De calorías Sino la calidad De las calorías Y que no es lo mismo O sea que está Todo el mundo Trabaja siempre Que se habla de nutrición Nos hablan de calorías Y calorías Pero que lo importante No es La cantidad de calorías Sino Qué tipo de calorías Estamos manejando ¿No? Por así decirlo Y en esto De la calidad De estas calorías Pues pasa por ejemplo Con este arroz Que ellos Procesan también Que nos viene Muy escaso De valor nutritivo real Por así decirlo Sí vamos Que puede engordar Pero no nutrir Al final Estamos comiendo Arroz Y resulta que El resultado Es igual que Si nos Zampáramos Unos donuts Es algo Es algo curioso José Sí me parece muy curioso Y que le explique A esa gente Porque la gente Está muy confundida Con el tema integral La gente piensa Que a veces Los productos integrales Son para adelgazar Y el producto integral Es un aporte de fibra Igual para otras cosas Pero en la presentación Que me enviaste Me parece Bueno Me parece bastante bien Que se aclare Lo que era antes El arroz Que ahora es Quizá el integral Y lo que supone El refinado Porque me parece Un tema bastante interesante Sí O sea Por un lado El apunte Que has hecho Que la manipulación De las masas Llega hasta El ámbito lingüístico Incluso Ya que en la actualidad Hemos cambiado El nombre De los alimentos Sin darnos cuenta Prácticamente Lo que hace Un par de siglos Era arroz Es lo que ahora Llamamos arroz integral Y por decirlo así Lo mismo pasa Con el azúcar O la sal O sea Antes Las cosas eran Íntegras O sea Era lo normal Y fue a través De este O sea En la actualidad Cuando decimos Azúcar Normalmente Nos estamos refiriendo A azúcar refinado Y hace dos siglos Cuando decíamos azúcar Nos referíamos Al azúcar natural Al azúcar integral Podríamos decir Y eso es un poco Que ha habido Un cambio de concepto Sí que más adelante Quería entrar Más en profundidad De la diferencia Entre integral Y refinado Pero bueno Lo puedo avanzar Ya Es que En el caso De la harina De trigo La blanca La más común Es una harina Que está compuesta Principalmente De gliadina Es conocido Más bien Por gluten Almidón Bueno En realidad Son diferentes partes Pero viene a referirse A lo mismo Lo que quisiera aclarar Es que lo que alimenta Del trigo Lo que nutre Del trigo Se encuentra En el germen Y en el salvado O fibra O sea Después del refinamiento Industrial Solo queda Lo que se conoce Como el endospermo Que es donde está Esta gliadina Gluten Que además De carecer De cualidades nutritivas Reales Solamente son Estas calorías vacías Este concepto Que hemos dicho Digamos que es De poco O ningún uso Para el cuerpo humano Pero es que además Lo fuerte Que al carecer De parte más nutritiva Nuestro cuerpo No sacia No queda saciado Al comer De esta harina De esta harina refinada El cuerpo Nota que aún no ha recibido Los nutrientes Que necesita Y no sacias nunca Esto pasa con diferentes Productos refinados Que no se encuentra El cuerpo No encuentra la saciedad Al no Haber recogido Los nutrientes Que está esperando Entonces por eso Te invita Y te invita A comer más Y más Y más Sin realmente Llegar a nutrir Lo que el cuerpo Te está pidiendo Porque el cuerpo Igual te está pidiendo Una serie de De X Para que puedas Estar mejor O estar mejor O sacar algún problema Que tengas O lo que sea Es interesantísimo Porque a veces Eres consciente De que estás lleno Y sigues Y sigues Con ese atracón Y no siempre es por ansiedad Porque hay mucha gente Que comemos por ansiedad Yo ahora estoy tratando De cuidarme Un poco Dani ya se le ve claramente Que no come por ansiedad Pero bueno Yo sí que A veces tuve Tuve esos problemas Pero es cierto Que a veces no comes Por ansiedad Si no por hambre Y dices Pero como puedo O seguir teniendo hambre Con esta cantidad De comida Que llevo Dentro del cuerpo Y es un tema Más que interesante Claro Es decir Que nos estamos metiendo Dentro una cantidad De comida ingente Pero el valor nutricional Es escaso Incluso alguna vez Ninguno ¿No José? Claro Así es Quería hacer un pequeño apunte Bueno Sí No Adelante Dani Lo que estaba diciendo José Normalmente eso Pues cuando no te estás alimentando De manera correcta Al poco tiempo El cuerpo te pide Más combustible Y luego Podría añadirse Quizá Que vendría muy bien El tema Del glutamato monosódico Que es un aditivo Nocivo Y Adictivo Es decir Te pide más El cerebro Te pide más Es algo que engancha Alucinante ¿Eso qué es? ¿Algún tipo de potenciador de sabor? Es el potenciador de sabor El E621 El glutamato monosódico Que Josep Pamiez Pues habla de De esto que estamos hablando antes Pues el aspartamo El glutamato monosódico Contra los transgénicos El aspartamo Que la gente La gente a veces entiende Con el tema de las acarinas Y No sé Yo creo que la sacarina No aporta absolutamente nada O en algún caso Es un engaño ¿No? Llamar algo light Y la gente ya lo ve como mejor Y en vez de llevar La coca cola El azúcar normal La coca cola normal Pues Le estás metiendo A la coca cola cero light Aspartamo Y Es Otro veneno Como el azúcar Sí No Además Cuando existe la stevia Por ejemplo ¿No? Un dulcorante natural Perfecto Es que es un ejemplo perfecto Es decir Sale natural Sale de una planta Y el aspartamo Además Para que la gente Que lo entienda Nosotros nos van a estar Viendo Pues españoles Y todos los amigos Norte y sudamericanos Pero es que el aspartamo Esto lo prohibieron En su momento En Gran Bretaña En Canadá Creo que también Tiene una prohibición A más alta Es decir Con riesgo para la salud En la coca cola cero Ya que hablamos Del tema de la coca cola La coca cola cero Tiene aspartamo En cambio en el Reino Unido No lo tiene Y aquí en España Seguimos con eso Y siendo un producto Que debería ir a menos Solo tenéis que ir al supermercado Y veréis Que está prácticamente En todo el producto Estelay Todo el tal Está muy bien Dani que aclares eso Porque la gente confunde Poco azúcar Con ninguno O light Con otro tipo de productos Es decir La gente que debería tomar Los que no deben tomar azúcar Pues entiendo Que son los diabéticos Por un problema médico Pero Claro Resulta que la estevia Es Antidiabética Claro Lo que pasa es que también Josep Pamias En su Ahora no sé cómo está el tema En su libro Una dulce revolución Indica que en el 2011 Se legalizó Lo que pasa Es que se modificó Un 95% No para que se fuera dañina Sino para Quitarle casi todas sus propiedades Ahora si es ecológica Pues porque ya te puedes encontrar En supermercados Tanto en líquido Como En pastillas Pues lo normal es Comprarla en En hoja natural Luego también podemos entrar En el tema de transgénicos Con el trigo y la soja Otra cosa es que vaya a esa zona ecológica Pero yo también Por lo que tengo entendido La soja aunque sea ecológica No es muy buena O no es muy adecuada Para Para el organismo Creo que tiene unas cantidades De sal Demasiado Demasiado elevadas No sé si hay algún problema aparte Y después Hablaremos del tema Génico Pero tiene una cantidad De sal Importante Eso para la hipertensión Y si ya tienes algún problema De colesterol Que nos hablará José También De eso Pues Todo va sumando Algún problema Lo que está claro Es que lo natural Nunca puede ser comparado A lo artificial Eso lo sabemos Lo sabemos todos Continúa José Pues me ha gustado Lo que he mencionado El colesterol Pues vamos Vamos a intentar Ver La relación Que tienen Estos alimentos industrializados Con las enfermedades Que han aparecido Más contemporáneamente Durante Sobre todo El último siglo O sea De hecho En el último siglo Como puedo decir Las sociedades industrializadas Había un aumento Explosivo De ciertas enfermedades De ellas Algunas casi Eran inexistentes Antes del siglo XX O sea Existían Pero eran casos Raros Y estoy hablando De enfermedades Que ahora son muy comunes Como el colesterol Y tal Que ahora iremos viviendo Y han ido a un aumento Durante todo el siglo XX Yo tengo la sospecha Y veo una estrecha relación De que este auge De enfermedades Está muy relacionado Con el progreso El progreso De la industria alimentaria Sí Y de hecho Según sigue avanzando Esta industria Hay nuevas enfermedades Que siguen emergiendo En nuestros días Como veremos En el caso De la alergia de cacahuete Que es una de las más recientes Aunque no nos parezca Ok Muy interesante El tema Alergias para tocar Sí Sobre el colesterol Enfermedades Cardiovasculares E infartos Va todo unido de la mano El exceso de colesterol En el cuerpo Era prácticamente O sea Esto como enfermedad Cuando te dicen Tienes exceso de colesterol Esto Era prácticamente Inexistente Antes del 1890 O sea Y a partir de La fecha Y esa década Del siguiente Empiezan a surgir Los casos Se empiezan a popularizar Los casos Los primeros casos De exceso de colesterol En esa misma fecha También la obesidad También es otro tema Que es muy importante O es otra enfermedad En este caso También que sufrimos Por esta alimentación Pues Era al menos Siete veces inferior A la actualidad Y digo al menos Porque hay algunas cifras Que indican Que la obesidad Ha crecido De manera muy espectacular Entre los niños Durante las últimas dos décadas Hasta un punto Preocupante La verdad que Esta semana Estuvieron sacando Muchas noticias Con respecto Al tema de la obesidad En los telediarios De aquí de España Y bueno Y aún Sabes que Bueno La tele siempre te hace Provocar un poco de miedo Para vender más Como todo Pero sí parece Que hay datos Bastante preocupantes Con respecto a eso Le echan la culpa Al sedentarismo Pero yo a los chavales Los veo correr Igual que Corríamos cuando era Yo joven Así que tiene que haber Algún problema añadido Mayor Los hay Los hay Porque también se da En personas Que son menos sedentarias O sea No solamente se da En personas sedentarias Y hablo también De las enfermedades Vasculares O sea No se dan únicamente En personas Que están todo el día En el sofá Digamos También Añadir Que el consumo De grasas Durante Esta época Era prácticamente El mismo Que en la actualidad O sea Lo que es el consumo De grasas Habitual de nuestra dieta No ha cambiado Demasiado Digo esto Porque se relaciona Mucho a menudo El asunto Del colesterol Con el que comemos Grasas Y Yo con estos datos En mano Diría Que no se puede afirmar Que exista Una relación directa Entre el Exceso de colesterol Y el consumo De grasas Y diría Diría que obedece A otros factores Que ahora intentaré Desgranar aquí Un poco Hay un documental Que muchos ya conocen Que se llama De Michael Moore De tantos otros Que ha hecho De Super Size Me Tema de De obesidad De colesterol Que es un documental La verdad que Muy interesante Seguro que os Os sonará Sí A mí me suena Después les dejaremos Aquí el link Para el que Para el que lo quiera Para el que lo quiera ver Perfecto Continúa Jorge Seguimos Sí Como otro dato En relación con las Enfermedades cardiovasculares También pues decir Que en los últimos 30 años Nos encontramos Que Mientras Enfermedades Cerebrovasculares Y de isquemia Que están relacionadas También con los infartos Han seguido Una evolución Que está directamente Relacionada Con el aumento De población Las enfermedades Del sistema Circulatorio Son las que ha aumentado Hasta triplicarse O incluso más Este tipo de enfermedades Que he mencionado Son las causas de infartos Pero los que han aumentado Únicamente Son las que están relacionadas Con el sistema Circulatorio Y digo esto Y digo esto Porque está relacionado Con Precisamente con lo que acabas De decir Del sedentarismo El sedentarismo Se relaciona más Con el corazón En este caso Que es el músculo Que deja de trabajar Pero lo que sea El asunto del colesterol Está más relacionado Con el estado De nuestro sistema Circulatorio No de nuestro corazón Como a menudo Nos hacen mucho creer Claro Te dicen Es malo para el corazón Es malo para el corazón Y al final Te lo vas creyendo todo Es malo para el engorde De las venas O para la rigidez De esas propias venas Igual que el cloro Igual que el tabaco Igual que muchos Bueno Muchísimos productos Entonces Después de estudiar El asunto del colesterol Y buscar datos Y tal Me gustaría vertir Lo que es Un poco mi opinión Porque no es tan de acuerdo Digamos oficialmente No se ha reconocido Que sea así Por lo tanto Dejo como que es mi opinión Pero Resulta que el colesterol De entrada Sí es básico Y necesario para la vida O sea Es un elemento Que produce nuestro cuerpo Y si lo necesitamos Para mantenernos sanos El problema Llega Cuando por algún motivo Este colesterol Se empieza a saturar En partes de nuestro Sistema circulatorio Entonces Al quedarse Una cantidad De colesterol Atascada en una parte De nuestro sistema circulatorio Nuestro cuerpo Empieza a generar más Para 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 Las necesidades vitales De nuestro cuerpo Pero Entonces la pregunta es ¿Por qué se satura Este colesterol En el sistema circulatorio? La razón Que encuentro Por lo que se satura Es porque El sistema circulatorio Se daña O sea Tenemos como Rasgados O heridas Puntos Donde se Enganza este colesterol Y queda pegado Y se acumula En ciertas partes De nuestro sistema circulatorio Y por lo tanto Va sucediendo esto Nuestro Nuestro cuerpo Sigue generando Más colesterol Para cubrir Las necesidades De nuestro cuerpo Entonces ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que daña El sistema circulatorio? Parece ser Que El consumo De ciertos alimentos Refinados Especialmente El azúcar blanco Refinado Y los edulcorantes En general Son Productos Que nos dañan Nuestro sistema circulatorio Por dentro Son productos Que han sido Sometidos A procesos industriales Y cuyas características En principio No son aptas Para ser Diferidas Por su Por su estructura Por el Al ser Al haber sido Modificada Y tener una estructura Sintética Por decirlo de una manera Dañan nuestro cuerpo Por dentro Lo arañan Ya sé que suena muy Así Pero Es que Los datos Apuntan A que pasa así Y yo diría Además Me atrevería a decir Que esto lo saben Perfectamente Los que manejan La industria Sin embargo Lo que nos cuenta Del colesterol Es una historia Muy distinta Nos dicen Que es malo Que hay que rebajarlo Han creado Un mercado Alrededor Con fuertes Campañas De marketing Contra el colesterol Y No se está teniendo En cuenta Ni siquiera Que en realidad Es algo básico Para Y fundamental Para nuestra vida Que por eso Nuestro cuerpo Lo genera Y que no es La causa Del origen De estas enfermedades Cardiovasculares Sino que Como yo te digo Como yo pienso Son Más bien El consumo De estos Azúcares Refinados Y quiero añadir Que de estas campañas Se están vendiendo Millones de alimentos Y medicamentos Para reducir el colesterol O sea que Además Hay unas grandes campañas Por ahí Y no se ha hecho Ni una sola Campaña Para reducir El consumo De azúcares O productos Refinados Por ejemplo Que es como te digo Creo la causa De precisamente Este tipo De problemas Relacionados Con los infartos Son industrias Muy fuertes Pero Y cada vez Pero bueno Gracias a Dios Cada vez está circulando Mucha y muy buena información El azúcar Yo no soy médico Ni mucho menos Pero parece un tema Bastante grave Es decir El consumo exagerado De azúcar A cucharada Limpia de azúcar No tiene Es que aparte No tiene el menor sentido Es decir Yo no digo Que haya que edulcorar De alguna manera Las comidas Si te gusta Igual que un día Pues te tomas un pastel Un día te tomas Un poco de azúcar Pero esa manía De echarle azúcar a todo Del café con azúcar Todos los días Es decir Nos metieron algo En la cabeza Como que era totalmente necesario Y se montaron Una super industria En esto Uf Lo que debe faturar El azúcar Ya solo El refinado El del alcohol Todos estos procesos Que hay Bueno Una auténtica Barbaridad Dani Querías decir algo Perdón Si Me habías Con la boca Mía abierta Si Relacionado con el tema Del azúcar Hay una mujer Que habla sobre Alcalinidad Es una Terapeuta integral Que se llama Gogo Bela McKillan Ella indica Que el azúcar Produce Y favorece La hiperactividad Y que En ciertos estudios Que se han hecho Pues En relación Con el azúcar Y con una alimentación Más insana El índice de violencia Aumentaba En un porcentaje Bastante Bastante Llamativo Lo de que Estimula Sobremanera A los chavales Es real Preocupante Dicen que es como Una especie de droga Lo que voy a decir ahora Igual suena a chiste Pero No sé si os acordáis De aquel famoso capítulo De la serie esta De dibujos animados De los Simpsons Cuando el Bart y el Milhouse Se ponían ciegos Con el Fresi Sue Ese famoso Bueno Una ingesta Una ingesta de azúcar Y se les iba la cabeza Como si fuera Una auténtica Droga dura Y bueno A todos nos En bodas De estas Cuando se mezclaba El alcohol De los chicos Cuando salíamos por la noche Con azúcar Y con tal Y te provocaba Unos problemas Tremendos Y el vino malo Lleva azúcar Las bebidas alcohólicas malas Son las que llevan azúcares añadidos Tú te vas a comprar Un zumo al supermercado Y escapas del azúcar añadido Coño Pues si todo lo que tiene Azúcar añadido Es malo Nosotros nos cargamos A cucharada limpia Para echarle a un café Que encima Seguramente reaccione Con la cafeína Igual es una tontería Pero a saber Ya todo Todo este tema Claro No No es ninguna tontería Porque la mezcla De productos Va causando O sea Agrava Lo perjudicial Del otro Por así decirlo Claro Y sobre el azúcar De hecho Buscando Toda esa información Y tal Si que me he encontrado Con diversas Fuentes Que mencionan Estudios Que demuestran Que el azúcar Si que es realmente Adictivo Especialmente Estos azúcares Procesados Refinados Edulcorantes Que alcanzan Incluso Cien veces más dulce A ver Lo que pone ahí Que el Edulcorante natural Existe en la natura Por así decirlo Dulce O sea El hecho de que sea Tal Especialmente dulce Hace que también Sea adictivo Bueno Como que Sobre excita Nuestro cerebro Nuestras hormonas Y hace que Como tú dices Que seamos Interactivos Y que nos Enganchemos A ello También Mira Siempre me pareció Muy curioso El tema Que le llamaban Adictiva A la Coca-Cola Por el tema De la cafeína Cuando realmente Si miras el porcentaje De cafeína Que lleva Es ridículo Y decir Pero en cambio Creo que estamos hablando Que son 16 o 20 gramos De azúcar Por cada 100 mililitros Es una auténtica Animalada Una barbaridad Una barbaridad Y encima Un producto extra Añadido Para que no lo notemos Que sea tan dulce Porque esa cantidad De azúcar Si tú lo pruebas Es empalagoso O sea Si coges un 33 centímetros De agua Y le añades Esa cantidad De azúcar Es empalagoso O sea Llega a no gustarte Porque te empalaba Pero si yo le añado Un producto Para que no notes Que es tan dulce Encima Te vas a tragar Vas azúcar De la que te gustaría Normalmente Pero es un dato Interesante Ah sí Y ahora recordado Lo del estudio Del azúcar De hecho Podéis buscar Era un vídeo De youtube Que ponía El azúcar Es más adictivo Que la cocaína Y lo demostraron En contratones O sea Bueno Es una barbaridad Pero No sé que es más barbaridad Si que lo demostrasen En contratones O lo que dicen En sí Pero bueno Todo me parece Sí No no Claro A ver La gente Que no se confunda No estamos diciendo Que sea peor El azúcar Que la cocaína Simplemente Que puede ser Mucho más aditivo Y eso tampoco es No es nada malo También es adictiva La televisión Los videojuegos Hay muchas cosas adictivas Normalmente No son muy buenas Las cosas Que crean adicción Pero claro No confundamos Si tomas la cantidad De cualquier tipo De drogas Si la tomamos A cucharada limpia Con el azúcar Está claro Que nos van a hacer Mucho más daño Pero es cierto Que a la larga El que tome Una cantidad Importante De azúcar Si no es un problema Es otro Pero algo Siempre Aparece Y después Lo que dijo Dani De los medios Alcalinos Y no ácidos Es un tema También muy Muy importante Para todo este Tipo de alimentación Hay una pequeña cosa Que quería añadir Con el tema De la publicidad Del marketing No sé Si se sigue Haciendo ya O no El tema De las Coca-Cola Con nombres De hombres y mujeres Para crear Una Atracción Mira aquí Aparece mi nombre Y como Pues con la tele Con colores Con música Con Te ponen Según que Productos Azucarados O O Chucherías O Cosas de chocolate En la entrada De cerca De los cajeros Como para intentar Cierta gente Tapar Esa Esa Tristeza Que tiene Esa falta De felicidad ¿No? Con Consumir Consumir Y Crear Felicidades Ficticias O Cosas De Placer Efímero ¿No? Y Que no es Un placer Muy Grande Digamos O muy Muy Duradero Eso Muy duradero Y que te llene Mucho ¿No? Pues Con Con distraer Y con Llamar la atención Y con Con atraer a la gente Desde música Colores Cómo posicionan Las cosas Y con Pues cosas como Eso Poner nombres En un producto Y mira Aquí aparece mi nombre Aquí aparece el tuyo Pues Pues sí que es un tema curioso Porque además Estamos viendo ¿No? Como El alcohol Ya no El alcohol De Bueno De alta graduación Ya no se puede anunciar En la televisión Estamos viendo Cómo el tabaco Pues aparte de estar siendo Muy perseguido Yo no digo que sea bueno Ni malo Pero creo que está siendo Una exageración ¿No? La persecución Cuando Cuando efectivamente Estáis diciendo vosotros Si el tabaco es malo Y los donos también son malos Si se prohíbe uno Pues igual había que prohibir Los otros Y Y el Y el Y el origen aún es más dudoso Quizá En el caso de De los prefabricados De bollería Y toda Y toda esta historia Pero si al tabaco Se le exige que nos pongan El El hombre este Con la garganta Para afuera O un pulmón negro Es decir Algo que Que te meta miedo Ahora en Australia No sé si estáis al tanto Pero creo que Bueno ya Esto no es cosa nueva Igual ya hace un par de años Creo que les obligaron A hacer todas las cajetillas Exactamente iguales Sin colores Tiene que ser mate Un color blanco En el que creo que Solo puede poner Pues en algún lado La marca Para evitar justamente Lo que estás diciendo tú Dani Muy acertadamente Es decir Venden los ojos O comemos Bebemos Todo por los ojos Y al final La colocación Hay gente que es una auténtica Experta en ventas Que para eso estudiaron Y te colocan un producto Donde tú sabes Que se va a pasar Que va a ser llamativo Colores Letras raras Pues como las tragaperras En los bares Que esas luces Que te van llamando Pues son los supermercados También Y creo que debería ser De urgente Regulación Sobre todo Cuando afecta a niños Cuando afecta a un adulto Pues mira Oye Cada uno ya Debería ir sabiendo Lo que hace Y lo que come Pero que a ti te digan Que es malo el tabaco Y un chico con 10 años Le estén metiendo Las golosinas Por todos los lados Y todas estas Chocolaterías Y tal Que el chocolate no es malo Pero si lleva 50 gramos De azúcar por cada 100 Claro que es malo Lo que es malo Es el azúcar No el chocolate Pero me gusta mucho Que comentes eso Porque es ciertamente importante Que los niños Y los mayores también Pero sobre todo Los niños Comen por los ojos Y al final Un color llamativo Una música llamativa Hace que vayas a comprar Siempre ese producto Porque tenemos debilidad Somos débiles Es así Es así Sí Nos manipulan Nos manipulan Porque nos conocen Y saben cómo reaccionamos Como animales que somos También Así juegan con nosotros Con los cielos Bueno si te parece bien Voy a ir siguiendo Hemos relacionado el colesterol Con los productos refinados Principalmente con el azúcar Pero en general Ahora vamos a tratar un poco El tema del cáncer Que sé que es un tema muy delicado Para mí también Como para todo el mundo Y lo trato siempre Con la mayor seriedad posible Que nadie piense Que me lo tomo a la ligera Ni mucho menos Entonces Antes hemos comentado Cómo la harina refinada El producto principal Que mantienen Es el gluten La gliadina Según Wikipedia Algunos estudios relacionan La permeabilidad intestinal Con el cáncer Y otras enfermedades De manera muy directa Esta permeabilidad Es como nuestra primera Barrera protectora Contra agentes tóxicos También contra bacterias Es una barrera protectora De nuestro estómago Entonces Los principales factores Que pueden alterar Esta permeabilidad Son bacterias Y la gliadina O sea la gliadina Es uno de los productos Que más altera Esta barrera protectora Que tenemos Y como te he dicho Estos estudios Según Wikipedia Relacionan directamente Esta permeabilidad intestinal Con el cáncer Y con otras enfermedades Lo que viene a decir esto Es que el consumo De harina refinada Está relacionado directamente Por estudios Con el cáncer Y la consumimos Muy a menudo Lo que Lo que es tóxico En sí mismo No es La harina refinada Lo que es tóxico Es todo lo que añadimos A posteriori O sea la harina Es como una primera base Que hace que Nuestras barreras Protectoras Del intestino Fallen Y entonces Una vez fallen Permiten la entrada De muchos otros Productos tóxicos Que en este caso Estamos tomando Porque es lo que nos venden En los supermercados Yo he hablado Evidentemente De que diferentes Productos hay Que vienen en la carne Y O sea Bueno Es Si bien estoy de acuerdo Que las cosas del cáncer Son un cúmulo De caos No es únicamente Que haya fallado La primera barrera Protectora del intestino Si que sospecho Que existe Una estrecha relación Tanto No solo con la harina Sino con Toda la amalgama De productos industrializados Que nos ofrecen Yo en eso estoy de acuerdo Y si aparte Tienes mucha más razón Con la de la permeabilidad Del intestino Si a todo este producto refinado Le sumamos alimentos O sobre todo Frutas y verduras Transgénicas Ahí nos estamos creando Un problema gordo Porque Que el transgénico En sí mismo No sea malo Vale Pero si ponemos Por un lado transgénico Ponemos por el otro lado Producto refinado Uno hace que sea Más permeable El intestino Y lógicamente Vamos a sacar Problemas Y el otro No te está metiendo La flora intestinal Al cuerpo Que es totalmente necesaria Vale Por lo tanto El cuerpo tiene que trabajar menos Para deshacerse de ese producto Porque tú te comes una manzana Te comes cualquier cosa De tu huerta Y eso al final Tiene sus bichejos ¿No? Como le llamamos Va a tener sus parásitos Sus gusanos Y todo eso va actuando Y nos crea Nuestra flora intestinal Si no hay flora intestinal Y encima metemos historias Al final Es súper preocupante O incluso La podemos estar Volviendo Vaga Y bueno Sí que es curioso El tema De los refinados Y también El aceite De oliva Que nos venden Esas tantas bondades Que reconozco Que el aceite De oliva Sí lo tiene Pero desde el momento Que lo tomamos refinado Estamos casi más cerca De un producto Petroquímico O casi más cerca De la gasolina Para quemar Que de un producto alimentario Totalmente Totalmente Es un tema Que lo he pasado Un poco por encima Lo he olvidado Cuando he mencionado Cuando he mencionado Los primeros productos Refinados Y la manteca Y también Había que haber añadido Los óleos refinados Por así decirlo Los productos oleicos Vegetales Refinados Que también Estarían dentro De todo este Cúmulo de productos Que son peligrosos Para la salud En su consumo Conseguido Y habitual Bueno Y para seguir También Otro sector De grandes enfermedades Que han emergido Son las alergias Alimentarias E intolerancias Podría aportar Yo una cosita Un poco El tema Del cáncer Y tal Antes creo Que he mencionado A Josep Pamias Con el aspartamo Arbutamato monosódico Y creo que he mencionado A los transgénicos Que Josep Pamias El agricultor E investigador Catalán Pues le da mucha caña A los transgénicos Y bueno Yo lo que ha comentado Jose Yo pienso que sí Que los azúcares Tienen algo que ver Con el colesterol Y luego también Yo pienso Aunque creo que Le ha dicho como que no Yo pienso pues que Que hay grasas Como hay grasas Que no son saludables Hay grasas saludables Mi alimentación Se basa en Fruta Frutos secos en agua Semillas en agua Cereales Legumbres Y no sé Que se me ha quedado Fruta Frutos secos Legumbres Cereales Semillas y verduras Incluso en verano He estado sin Sin cocinar nada Germinando legumbres Y cereales Y los frutos secos Y las semillas Las ponía en agua Y Luego El El Fisiólogo alemán Otto Heinrich Warburg Dijo Que La falta De Oxígeno En las células Es la causa De cáncer Y que Las El tejido Canceroso Los tejidos Cancerosos Son tejidos Ácidos Y los tejidos Sanos Son Tejidos Alcalinos Y pues Tanto Gogo Vera Maquilan Como Josep Pamies Pues hablan Del ámbito Ácido Y alcalino Pues entran Algo en profundidad Pues Tocando Pues alimentos Ácidos Alimentos Alcalinos Esta era Sí Yo creo que José No dijo Ahí el tema De la grasa Como malo Sino Que le echaban La culpa Del colesterol A comer Grasas Lógicamente Comer un exceso De grasa Claro Hay que tener Unos rangos Hay unos parámetros En los que Hay que tener Pues Estar en un rango Entre X Y Entre X Y Sí Pues Sí Es decir Tener el colesterol A 200 Es malo Pero tenerlo a 50 También es malísimo Es decir Son cosas En eso Tal Y la grasa Que nos la demonizaron La grasa Porque la demonizaron Cuando es algo Totalmente necesario No me puedo explicar Lo de la Mi bisabuela Duró 95 años Y gracias a Dios Aún tengo las dos Abuelas vivas Y cuando a mi bisabuela Tú comías cualquier cosa Ella te decía Bueno En gallego Pero a mí Eso no me lo des Que me senta mal Un cacho de tocino Y lo que te pedía Con 95 años Era un cacho de grasa Que ella digería Y le hacía un aporte calórico Espectacular Y Coño Los aguacates Que es una fruta muy sana Estamos hablando De que tienen en trunquillo Eso no aparece en la tele Y yo como aguacates Todos los días Es que es sanísimo Y tiene un porcentaje de grasa Y aceite altísimo Pero es sano El microbiólogo Roberto Jung Indica que no somos Ni carnívoros Ni omnívoros Desde el punto de vista Fisiológico y anatómico Que habéis hablado antes Desde el intestino Tenemos un intestino Delgado De 8 o 9 metros De largo Y el león Tiene un intestino Delgado De aproximadamente El doble corto Que el nuestro Y el aguacate No aparece en la tele Y él habla Del aguacate En dos páginas y media Poniendo el aguacate Por los cielos Y luego indica Que Aunque él Creo que ha mencionado El tema De las hormonas Y los antibióticos Que la proteína animal Guarda una relación Con diversos cánceres Su libro Se llama La milagrosa dieta El pH Este es un microbiólogo Que habla De la alcalinidad Me gustaría Añadir Estos puntos Tan interesantes Que realmente Pues sí que voy conociendo Algunas cosas Y Primero Que tienes razón Perdón El tema De las grasas Lo que quería decir Es lo que ha dicho Suso Que han demonizado La grasa Y nos hacen Igual yo lo he entendido Mal Porque al final Se hace Exactamente Tienes razón Tienes razón Que hay grasas buenas O más buenas O más necesarias Y otras menos buenas Lo que hablábamos De calidades Calidades de calorías O calidades de grasas También es totalmente cierto Porque el aguacate Es muy sano Como habíais dicho Y también tiene una cantidad De grasa Y quería aclarar eso Porque sí es verdad Pero también estoy de acuerdo En el punto que has dicho De que somos herbívoros Yo al menos digo herbívoros Hay gente que dirá Que somos vegetarianos Pero yo opino Que somos herbívoros Y considero que hay Unas pequeñas diferencias Pero este tema Que considero que es Mucho más extenso Bueno que podría dar Incluso para otro programa Realmente no me lo he traído Preparado Ni mucho menos Que aquí no es como Para entrar en la ética En el tema de los animales Porque lo que ha comentado Suso Y se lo has comentado tú Por lo visto Es más Yo creía que era más El tema de la industria farmacéutica Pero bueno Luego claro Va relacionado Con la industria alimentaria Porque al final Cuanto más investigas Lo que hemos hablado Cuanto más investigas Más atascados Claro Claro Y que también quería decir Que estoy muy de acuerdo En lo que mencionas De los alimentos alcalinos Porque como mínimo Si tú coges una tabla De alcalinidad De los alimentos Y miras los que son alcalinos Está seguro Que son los que suelen ser sanos Y recomendables Y los que son muy ácidos Por otra banda Son los que suelen ser Más perjudiciales O sea que Es una guía O una manera fácil De aprender Qué tipo de alimentos Podemos empezar a tomar Para mejorar un poco Nuestro estado Nuestra salud Eso en un siguiente programa Dani conoce mucho Y nos puede dar Muchísimos consejos Con respecto a este tema De frutas Y tema ecológico Y podemos hacer otro Encantado pues Pues sobre esto Porque realmente Son temas importantes Sin entrar en historias De si eres un asesino Por matar a una vaca Y comértela Si no Es decir oye Sí Eso también yo En las entrevistas Que me han hecho Ya he hablado de eso Va a tal Es decir oye Cada uno que haga lo que quiera Dentro de una normalidad Y Sí Además Sobre todo Pues que tiene Todo muy preparado José Que continúe Si no vas a decir Algo más Y ahora suso No si no Yo me lío Estoy aquí dos horas Estamos hablando solo Sabemos que si nos liamos Los tres Nos empezamos a hablar Y nos alargamos También Es verdad Ahora eran las energías ¿No? Que todavía hayan Sí Sí El siguiente tema Exacto También Otra de las enfermedades Entre las muchas Que hay Que ha aumentado Durante el siglo pasado Nos encontramos Las alergias alimentarias Y las intolerancias Por buscar un dato Por ejemplo Según un artículo Del Hospital Virgen Del Camino de Pamplona Que es de donde es De Pamplona De 1960 a la actualidad Hemos pasado De un 23% A un 74% De casos De alergias alimentarias O sea que solamente En un caso De 50 años Ha aumentado De un 23% A un 74% Es un aumento Bastante espectacular Obviamente Si tuviésemos Datos anteriores Podríamos tratar Cuando empezó Esta tendencia De alfa ¿No? Pero bueno Según la misma Wikipedia Que por cierto Quisiera aclarar Que lo que opino Sobre Wikipedia Es que Yo no es que me fíe De la wiki Yo me fío De mi criterio De la gente Que me da Buen feeling O me fío Pero que Simplemente Es una fuente Como cualquier otra Que cada uno Se la tome Como se la quiera tomar Digamos Pero bueno Según la Wikipedia Se tiene La noticia De existencia De enfermedades alérgicas Desde tiempos antiguos Pero sus mecanismos No empezaron A estudiarse De forma rigurosa Hasta mediados Del siglo XIX Con el aumento De la fiebre del heno Que es una alergia La primera alergia Que se popularizó En países Que comenzaban Su industrialización O sea que Se está relacionando Está relacionando La alergia Con los países O ciudades Industrializadas Según el doctor Juan Manuel Ingea Que lleva Una importante clínica Dedicada a las alergias Y ha publicado Publicaciones internacionales De la historia De la alergia Explica Que el término Se popularizó Se popularizó Por creciente Enfermedades alérgicas En las sociedades Industrializadas Es decir Que la emergencia La creciente De enfermedades alérgicas Se dio En las sociedades Industrializadas O sea que Existe una relación Con esto Según Otra investigadora Miranda Vagoner De la Universidad De Princeton Desde los años 90 A la actualidad La alergia De los cacahuetes Ha pasado de ser Una de las más raras Hasta convertirse En una epidemia Hablamos de Estados Unidos En este caso Pero a saber Qué clase De nuevo aditivo O de nuevo Semilla transgénica O de nuevo producto Ávilo En la alimentación De los niños Y los infantes Que es donde Se fraguan Estas alergias Principalmente Para que De golpe Haya emergido Una nueva alergia Una alergia Al cacahuete Que hasta antes De los 90 Era una enfermedad Rara O sea que Hay un pequeño ajuste El microbiólogo Roberto Jung Dice Que El cacahuete Es Como De los peores Frutos secos Aunque por lo que He escuchado Y lo poco Que he indagado Parece que el cacahuete En vez de ser Fruto seco Parece O por lo visto Es legumbre Es que yo lo veo Más como legumbre Realmente también Es yo No, no No entro aquí Porque me pueden Desmontar rápidamente Cualquiera Pero ese tipo de vaina Ese tipo de tal Parece más una legumbre Yo por lo que he escuchado He indagado un poco Parece que es O por lo visto Es legumbre En vez de Fruto seco Aunque la legumbre Normalmente O la cueces O la germinas Bueno El cacahuete También al final Lo tienen que asar Lo tienen que hacer Alguna cosa Porque no sé Si lo probasteis Alguna vez crudo Pero no tiene nada que ver Y de hecho Es un producto Muy aceitoso Y tal Si es raro Porque cuando éramos pequeños Veías estos Y siempre eran los americanos Los que tenían La alergia Al cacahuete Si porque aquí no existía Ese tipo de alergia Yo desgraciadamente Pues ya sé que Ya de pequeño Pues yo soy sobre todo Alérgico Ahora Bueno Ahora ya menos Pero a los ácaros A la gramínea A los temas del maíz Pero yo hablo mucho Con mi abuela Es que mi abuela Cuando era pequeña No recuerda alergias De ningún tipo En nadie Si recuerda asma Problemas de asma Si siempre los hubo Las condiciones Bueno ya sabéis Que las condiciones de vida Y sanitarias No eran los más adecuados Aquí en Galicia Hay una humedad del copón En todos En todos los lados Y al final eso te cala el hueso Y te hace daño Pero las alergias al gluten Las alergias a la lactosa Eso no existía Prácticamente Prácticamente nada Eso es Es muy curioso Y además está muy bien José Porque traes datos De porcentajes Y bueno Y son temas Son temas importantes Yo resulta que le tuve Toda la vida alergia al marisco Y creo que el marisco No tiene ningún problema conmigo Pero si el yodo Es decir Son Contaminación Industria Al final el producto No es el que te alerge Sino yo creo que sí Que hay algo Algo más ahí Como muy bien Están indicando José La verdad Si en este caso Las alergias Están más relacionadas Directamente con Las sociedades industrializadas Que no tan directamente Con los propios alimentos Industrializados Aunque tengo la sospecha Que también Guarda algunas relaciones En el caso de la intolerancia A la lactosa Bueno que la leche Ya de entrada Creo que no es muy natural Que tomemos leche de vaca No lo sé Esto ya Que cada uno se lo plante Como digo Ya son iguales Para otro programa Pero Pero que hay ciertas enfermedades Como tú bien dices Que por un lado Algunas sí que eran normales O naturales Como el asma Que pueden ser climatológicas O sea que Inclusive ya existían Las alergias Alguna vez Eran casos raros Por eso Pero en la actualidad Durante el último siglo y medio Ha habido un auge Que de natural Le veo poco Y sí que le veo mucha relación Con todo este Bueno con el tema Que estamos tratando Y estás siendo Perdonad que te corte otra vez José Está siendo muy curiosa La cantidad de alergias Y problemas dermatológicos Que está habiendo Es decir El que no tiene psoriasis Tiene eczema de no sé qué Dermatitis atópica Que le llaman ahora Ahora llaman a todo atópico Pero sí es cierto Que estás viendo Muchísimos problemas Y es probable Que sea por algunos De los productos Que se le echan a los cosméticos La propia alimentación Porque si no te alimentas bien El cuerpo tampoco va a estar fuerte Ni sano Pero yo estoy totalmente de acuerdo En que No todas Porque los médicos Te dicen que no y que no También les hay que creer Lo que dicen No todo es conspiración Pero sí estoy Totalmente convencido De que La industria Y la contaminación ambiental Y en la Y en la alimentación Que es la misma Lo pasa que cuando llueve La del ambiente Se va o para el agua O se va para el mar O se va para la hierba Que come esa vaca Y de la vaca La comemos nosotros Bueno al final Todo es un ciclo Pero siempre es exactamente Lo mismo Pero sí Yo no Bueno Igual viene mañana Alguien con una solución Pero yo creo que La responsabilidad Es todo De la industria De la contaminación Y de la combustión rara Que está haciendo Con todo esto Sea dentro del cuerpo Sea fuera Perdona que te haya cortado José Ay perdona Que apagué el micro Que al contrario Que estamos aquí todos Para ir Vertiendo opiniones Claro Bueno Para ir finalizando Un poco La exposición Que había preparado Voy a intentar Relacionar un poco más La industria alimentaria ¿Qué puntos tienen De unión A partir de los que ya Pueden parecer Por un lado Nos encontramos Que las autoridades De regular Ambas industrias Alimentarias y farmacéuticas Son las mismas O sea por ejemplo En Estados Unidos Existe la FDA Food and Drugs Administration Para el resto de países Occidentales Existe el códex alimentario Que está promovido Por la OMS De medicina OMS Y la FAO Que se encarga De comida y agricultura O sea es decir En ambos casos Nos encontramos Que a la hora de regular Alimentos Y medicamentos Intervienen Los mismos organismos O sea Cosa que ya de entrada Me parece algo curioso Bueno Añadir que en Europa Recientemente Se cambió La autoridad reguladora Ahora no es el códex Sino que es la EFSA Pero si en este caso No hubiese relación Con la industria farmacológica Se trataría De la única excepción No sé si me explico Lo digo porque No he detallado En este caso Pero sospecho Que tiene también Relación Como hemos visto En los otros casos Ambas industrias La tiene toda La FDA americana Tanto certifica El veneno de rata Como el producto Que se le puede echar Para conservar una manzana Es algo muy curioso Igual que Empecé al principio Con lo de Monsanto Y Bayer Pesticidas Y medicamentos Perdona Sigue José Y semillas Muy interesante Sí Pesticidas Medicamentos Y semillas Todo Se encargan de todo Bueno Vamos Entonces La industria alimenticia Durante toda esta Revolución industrial De los alimentos Avanzó Gracias al laboratorio Al trabajo Perdón Gracias al trabajo De laboratorios Y fábricas No en ganaderías Ni huertos Ni en la cocina Es decir Los progresos En el campo De la alimentación Que debería haberse dado Pues eso En ganadería Se han dado O sea Son más dignos De la historia industrial Farmacológica Química Y genética Que del campo De la agricultura Por ejemplo ¿Sabes? Tanto con los transgénicos Como los químicos Que añaden a la comida Los pesticidas El gas etileno Para madurar las frutas Todo esto Viene de laboratorios De laboratorios químicos Farmacológicos Y genéticos No de la cocina De alguien Ni de un huerto O sea ¿Cómo puede ser Que la industria alimenticia Haya avanzado Por ese camino De la química Y de la farmacología En vez de por Lo que debería ser Que es comida ¿No? O sea Del huerto Por así decirlo Bueno Y perdona Lo que dijiste De los gases Y el etileno Y todo lo que se ha hecho Es importantísimo Porque la gente Tiene que entender Que cuando compras Un tomate O un pimiento rojo En el supermercado Eso no salió así De la planta Es decir Ni salió así Ni viene madurado Es decir Lo que viene es con color Pero no maduro Es decir Viene con una falta De nutrientes Tremenda Muchas veces Falta de semillas Porque aún no le dio tiempo Ni a esa maduración Es decir Sacaron ese tomate De la planta Cuando estaba totalmente verde Verde e inmaduro Es decir Cuando está inmaduro No es que esté pocho Es que no tiene nutrientes Lo metieron en una cámara Lo congelaron Lo rociaron Con un líquido Y te llegó todo rojito Al supermercado Después no huele No sabe No nada Y con eso Y con eso Todos los productos Y la gente Sí se tiene que entender La parafina Es decir ¿Qué es eso De llegar al supermercado Y ver la fruta brillando? Pero ¿Dónde se vio eso? ¿Cuándo visteis en un árbol Una fruta brillando? Por favor Es que es demencial Eh perdonad Pero es que es demencial El tema Porque tú pasas la fruta Por el jersey Así Y se pone a brillar Pero ¿Cómo pintan? ¿Cómo las pintan? Claro Que si le prendes fuego Te pega un fogonazo Es decir Hay unos experimentos Que podéis ver en internet Y también lo he de dejar después Que lo rascan Lo rascan Y se hacen una bola de cera Alucinante Es decir Le plantas un pelo Y te haces una mecha Es que es algo De llamar la atención Y la gente tiene que ver Que va ligado Y es el mismo producto El que te van a echar En las lacas del pelo Que en el tomate Que en el pesticida Perdón José Que me enfadé un poco Sí, sí Pero es que es para enfadarse Hay una cosa Que me ha acordado Que hay un vídeo Por internet Que es sobre los chetos Y un señor Salía diciendo Que su hijo Le había dicho Que en un envío Que habían hecho A su domicilio Pues le habían enviado Me parece que era Algún aparato Algo que Lo habían puesto Pues con Plásticos y demás Para que Se cubriera Y no se golpeara Y no se dañara Y bueno Si se golpeara Para que no se dañara Y salían como Plastiquitos En forma de chetos Y El señor decía Que probando un cheto Y probando Un plástico De esos Del envío Sabía igual Que tenía La misma Más o menos La misma forma La misma textura Y que Pues ya sabemos Que existen Una serie de colorantes Y dice A ustedes Les dan esto O a mí Nos dan esto Con X colorante Le dicen que es chetos Y nos lo creemos Y es plástico Y es plástico O plástico O plástico Con otras cosas Pero es algo Que vamos Yo con el video Eso dije Aluminante La verdad El niño Diciéndole al papá Mira papá Parecen chetos En el programa En el programa que habíamos hecho De madrugadas del sendero oculto Dani No sé si te acuerdas Que un técnico preocupado Nos enseñó un producto Del Mercadona Que era un preparado De paella Y resulta que Le dabas la vuelta Y mirabas las indicaciones Y no lo podían tomar niños Es decir Estaba contraindicado En niños Por el conservante No sé si era el E123 O 142 O ciento y pico Y resulta que Problemas de inhibición Vamos Que los podía drogar A los niños Como si fuera un medicamento Un jarabe De estos de la tos Que te abren los pulmones Es decir ¿Cómo se puede vender productos En el supermercado Que no pueda consumir un niño? Es totalmente No sé Claro Porque Nocivo Y como los niños Aún están desarrollando Desarrollándose ¿No? Y su sistema Su sistema inmunológico Y tal Comemos y bebemos Por los ojos El producto que le echan A los refrescos Para darle color Siempre es cancerígeno Sobre todo El de la Coca-Cola Y el Y No digo Sobre todo Pero bueno Es que los Los mire hoy Era Coca-Cola Y el Bittercast Por ejemplo También es un producto Un producto Pues muy muy complicado Muy muy complicado Nada Y perdona Que corto seguido Avanza José Que ya llevamos un buen rato Y no te estamos dejando Finalizar Tu Tranquilo Tranquilo Estamos para esto Pero Además es que tiene razón Que entiendo que te enfades Es que es para enfadarse Porque es que están jugando Con nuestra salud Y con nuestros alimentos O sea Es para enfadarse Ahora También estaría bien Que después de que nos enfademos Pensemos en Cómo solucionar O cómo mejorar En nuestras vidas También Pero bueno Si termino Con un par de datos Para seguir relacionando Las industrias farmacéuticas Y químicas Bueno Que es pues Es un poco casi evidente ¿No? Que a través del ingeniero César Arturo Garzón Pude saber Que la maquinaria Que se usa En ambas industrias Es similar Y procediente De las mismas fábricas Como por ejemplo La empresa Simac LTDA Limitada Es una empresa Que fabrica maquinaria Para ambas industrias Bajo similares Patrones y procedimientos Bueno Es un dato más Que aunque no sea Una prueba concluyente Pero Que se ve Como hay una relación De que ambas industrias Muy ligadas O sea Utilizan las mismas maquinarias Mismos procedimientos Mismas técnicas Bueno Otra vez más Una vez más Algo que me parece Sospechoso Y casi preocupante Sí Y después ves Que compras una fresa Y te dice Cuidado Que puede contener Trazas de jamón serrano Compras un cacahuete Y te dice Que puede contener Trazas de chorizo Y dices Uy Pero ¿Cómo estáis haciendo aquí Las cosas? Porque yo es algo Que no me acabo No Es que comparten maquinaria Comparten maquinaria Lo que es El chorizo Y el jamón cocido Y los cacahuetes Es que son cosas De decir Hay que Para hacérselas pensar A algunos Sí Sí Es preocupante Que bueno Que es bien sabido Que en el campo empresarial La industria alimentaria Está controlada Por un pequeño Conglomerado De empresas Que a su vez Son propietarios De todos los productos Que encuentras En el supermercado O sea Tú vas al supermercado Y cualquier producto Que compres Sea de la marca O marca B Al final Proviene del mismo Conglomerado De empresas Por así decir La misma historia Sucede por ejemplo Con los relojes De Suiza Que las tres mayores Marcas de blog Vienen controladas Por el mismo lobby De inversores Es una práctica Muy común La misma historia Pasa también Con los laboratorios Farmacéuticos O sea Que sí que son Diferentes laboratorios Pero al final Esto está gestionado Por unos lobbies De unos inversores Que son Los que manejan Entonces Para mí O sea Aunque carezco De pruebas Para demostrarlo Porque no dispongo De estas pruebas O porque requeriría De una investigación Mucho más profunda Y seria Que la que he estado Haciendo Yo estoy convencido Que estos lobbies Manejan ambas industrias Son las mismas Porque De las mismas Situaciones Se están beneficiando Los dos Y están siendo Cómplices De algunos engaños Que incluso De hecho Que para ellos Son muy evidentes Y se encubren Mutuamente Como hemos visto En el caso Del colesterol De que ellos Conocen Las causas originales Sin embargo Han creado todo Un movimiento De marketing De una guerra Contra el colesterol Y ambos Se están beneficiando Vendiendo Por un lado Alimentos Que reducen El colesterol Y por otro lado Medicamentos Que reducen El colesterol Y todo O sea Ambos se han beneficiado De la misma estrategia De marketing O sea Es que para mí Veo Tan evidente Que son industrias Que van muy ligadas Y muy unidas De la mano De que como una Se beneficia De la otra Y mutuamente Se benefician Porque luego Como ya hablasteis El otro día En la industria Farmacéutica Ya vemos también Pues eso Como trabajan Estos Estos Seres También Bueno Estos individuos Que no encuentran Un adjetivo Que intentando Mantener el respeto Después de todo No fuiste Fuiste Llamándoles Sí Después de todo esto Claro Lo que hemos dicho Un poco antes Yo la pregunta Que me haría Ahora ya Después de todo esto Es lo que hemos comentado Ahora mismo De cómo mejorar Nuestras vidas Cómo mejorar Nuestra alimentación Cómo hacer eso De cómo Facilitarnos Que nuestra salud Mejore Y que cuando enfermemos Podamos sanar De manera correcta Y no de la manera Que a ellos Les gustaría O que a ellos Les gusta Que manejemos Porque al final Nos resulta perjudicial Y bueno Ya lo he dicho antes Es que juegan Con nuestra salud La verdad Que estaría Estaría bien Hacer un programa Bueno Aparte de los temas Que nos puedan pedir Y los temas Que ya tenemos Hablados Y que van Y que van A ir saliendo Igual sí Con Dani Que conoce mucho De este estilo Pues igual era bueno Hacer un programa Pues con algunos consejos Algún tipo de De tratamiento Sin andar Con historias raras Es decir Que coma carne Que coma carne El otro Que coma lo que quiera A mí no me importa Cada uno con su moralidad Pero sí me interesan mucho Los conocimientos Que en este aspecto Tiene Dani De cómo él está tratando Sus propios alimentos Cómo está consumiendo Hay frutas y verduras Que tienen proteínas Que tienen vitaminas Que tienen prácticamente Todos los aminoácidos básicos Si no es una sola Pues es juntando varias Y son cosas muy interesantes Para ayudarle a la gente A salir un poquito De todo esto A veces nos centramos Entre la carne Y el pescado Y las verduras Pero lo que es De urgente De urgente necesidad Es de comer productos Prefabricados Del supermercado Productos envasados En plástico E incluso Cuando hablé Al principio De ya no las Ya no las vacas Porque los animales Existen en granja Ya sabemos Que desde el momento Que lo regula El veterinario Y todo Pues siempre llevan Sus vacunas Sus inyecciones Cuando éramos pequeños Te decían ¿Cómo te vas a comer A comer a un humano? Con toda la mierda Que come el humano Imagínate lo que sabe Pero llegó un momento Que esos animales De granja Y estos pescaditos De piscifatoría Comen la misma mierda Que comían los humanos De pequeño Por lo tanto Si no era bueno Comer al humano Con toda la historia Que se metía dentro Tampoco lo va a ser bueno Tomar un animal Que no es natural Y ya sin hablarla En temas de contaminación Que si el mercurio Que si metales pesados Acumulados en el cerebro Que si todos los productos Que se utilizan Para abonar los campos Nitratos Nitrito Que produce Bueno Es un auténtico espectáculo De contaminación Pesticidas Servicidas Acaricidas Bueno Cidas De todo tipo Pero la gente Tiene que ir entendiendo Tiene que ir entendiendo Un poquito todo esto ¿Cuál es el tema? Que se lo montaron tan bien Se lo montaron tan y tan bien Que hoy en día Te vas a comprar una lechuga Y te vale más que una hamburguesa Y es algo de llamar la atención Es algo de llamar la atención La diferencia de precio Entre los productos industriales Y un producto natural Y te dicen Ah, lo puedes plantar Sí, bueno ¿Y qué tengo que tener yo? Un campo de fútbol Para poder plantarlo todo Y 20 horas libres al día Para poder hacer Es que nos metieron Un estrés tanto Un ritmo de vida tan fuerte Sobre todo en las ciudades No en los pueblos y aldeas Y toda esta historia Que dices Coño Pero yo es que no tengo tiempo Ni para plantar una patata Porque la hay que regar Es que ya no tengo tiempo Ni para regar Y al final Vas a comprar la semilla Y resulta que te sale carísima O incluso Si te vas al súper Y tienes la mala idea De cogerte un tomatito O de coger una patata E intentar sacar semilla O intentar hacer Una planta con ella Eso es seguro Que entre el 90 y el 95% Se van a morir No salen Ya nos están vendiendo alimentos Nos están vendiendo todo preparado Para que se esté Totalmente estéril Y que no haya una cosecha Llegaron a un control Tan abusivo Y tan obsesivo Que no les llegó Con toda la materia energética Que ya desde el momento Que uno se mete Al control de la alimentación En exceso Y al control del agua Me parece Que hay que reaccionar La reacción Pacífica Lógicamente Pues no tiene sentido Por si no nos aplastan Pero no podemos permitir Que haya gente Que no tiene agua Que haya gente Que no tenga alimentación Y que estas industrias Sigan jugando Con nuestra vida Que nos digan Que somos unos conspiranoicos Cuando cada vez Hay más cáncer Cada vez hay más alergias Cada vez hay más problemas De todo tipo Cuando la medicina Avanza en otro sentido Es decir Un médico de hoy en día Es mil millones de veces Mejor que un médico De hace 100 años En cambio Trata O consigue curar Menos enfermedades Es decir Aquí algo muy grave Y espantoso Está pasando Creo yo ¿No? Sí Sí Así es Es que las enfermedades Se tienen que curar De origen O sea ¿Qué es lo que está causando Que enfermes? Pues una toxina quizás O algún elemento externo Ambiental Pero eso es lo que hace Que enfermemos Perdón Es que tengo aquí Nada, nada, nada No pasa nada Eso te da felicidad Que es otra de las cosas buenas Para mejorar la vida Y para mejorar todo Un poco compañía y felicidad No te preocupes Por eso que Pasó un ángel Sobre Sobre lo que quería Sobre lo que habías comentado De que quieren Que nos hagamos Nuestros cultivos Toda la vida Estoy preparando Otro programa Con otro Compa También Que haremos en breve Sobre de cómo Han acabado Con los recolectores O sea El fin De los recolectores Porque sospecho Porque sospecho Como ya explicaremos En este programa Que esto es un plan Que lleva hundiéndose Desde hace siglos Y que poco a poco Han ido consiguiendo Que la vida en el campo Sea cada vez más difícil Y que ya no se puede vivir A día de hoy De la recolección Como en teoría Se podía vivir Hace 10.000 años Tribus enteras O sea Antes se podía vivir Una tribu entera De recolección Yo A cualquiera de nosotros Yo mismo le he intentado Vete al campo Nos vamos al campo Intentamos recolectar Alimentos Para toda una familia Y veremos Que es bastante complicado Y encima Que pusieron normas Y leyes Están complicándolo Todo Todo No te dejan prácticamente Ni plantar Es algo Es algo muy curioso Estaré muy pendiente De ese programa Que vas a sacar Porque Me va a interesar mucho En España Hay un desastre Con el tema La agricultura Un terreno En Francia De 100 metros cuadrados Produce Lo que aquí Uno de 300 Y eso deriva De las políticas caciquistas De este país Tan libre En el que vivimos Que prefieren Que la gente Se muera de reuma En su trabajo De agricultura Que prefieren Que todos los viejos Aldeanos No salgan de allí De su educación Y estén destrozando La vida En vez de Hacer lo que se hicieron En otros países Que era implementar Esa maquinaria Darle otro nivel A la cultura A la agricultura española Pero aquí es mejor Tener a cuatro muertos De hambre Que sigamos trabajando Para los que mandan siempre Dictadura Democracia No cambia No cambia absolutamente nada Y es cierto Que destrozaron totalmente El campo En España Y mucho Pues para plantar Transgénicos O biocombustible Incluso Que no hay Esas cosas No hay quien las entienda Bueno pues José Si quieres finalizar Ya llevamos un buen ratito De programa Sabemos que este tema Daría para estar aquí Hablando todo Todo el día Pero bueno También lo podemos grabar Y publicar otro día Y seguir con la vida Y nada Es un placer Si quieres finalizar O si se te quedó algo Ahí en el tintero A Dani lo mismo Está todo La verdad que Muchísimas gracias Es un auténtico placer Compartir esto Con vosotros Con Dani Y con Suso Y vamos Un placer Cada vez que queramos Por mí Seguimos ahí Muchas gracias No no Eso lo tratamos El placer es mío Además No es fácil Primero Encontrar gente comprometida Con estos temas Porque Para hablar de Anunakis Todo es muy sencillo Pero Para hablar de temas reales De temas que Realmente interesen a la gente Y que podamos ayudar O que nos podamos ayudar Nosotros mismos Es difícil Encontrar gente Y mucho más difícil Encontrar personas como tú Que hayan preparado un programa De esta manera Así que Gracias a ti Por haber participado Por empezar esta serie de vídeos Que seguiremos Comentando Y Lógicamente Muchísimas gracias A Dani Es un auténtico placer Estar con él La gente ya Por mi parte Pues ya lo conocen Un poquito más Que de algunas participaciones Y Y nada Gente comprometida Con la sociedad Gente que es activista social Pero sin historia Sin incitar a cosas raras Esto es lo que Lo que hay que buscar Movimientos de comprensión Y movimientos de avance Para Para la sociedad Creo yo ¿Verdad Dani? Sí Que Muchas gracias A A ti Suso Por invitarme Y por la labor que haces Y a José Que se le ve muy documentado Y muy Muy implicado Pócrates Que es Que tu alimento Sea tu medicina Perfecto Una gran frase De un gran Filósofo médico O lo que le quieran llamar En aquellos tiempos Pues nada De verdad Un auténtico placer Que este Bueno Que hayáis venido aquí los dos Seguiremos publicando A los amigos Que nos estáis viendo Si queréis proponer algún tema Dentro de Pues de Bueno Dentro de lo que queráis Tampoco vamos ahora Para limitar las Las peticiones Faltaría más Pero bueno Que vamos a seguir un poquito Por esta línea Con Con Dani Con José Trabajo sobre lingüística En breve Haremos alguno también Sobre el tema El control del agua Y los manantiales Que es un tema muy preocupante Y nada Abierto a lo que queráis A la ayuda que os pueda ofrecer Y nada Un auténtico placer Estar con vosotros Creo que para Para los amigos Del otro lado del espejo También va a ser Un auténtico placer Y creo que les va Les va a gustar Mucho Todo esto Y nada Por mi parte Pues nada Agradeceros Y nada más Que tengáis todos Muy buen día Suscribiros Al canal Suscribiros también Al Al de Dani Y al de José Aunque lo tiene un poco parado Os dejaré todos los datos Y espero que no tardemos muchos En vernos en el En el siguiente programa Pues compartido Que tengáis muy buen día Todos amigos Chao 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 ¡Gracias!